Ya bendito sea su nombre En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Vamos a orar en este momento Vamos a aclamar al Señor en esta hora, aleluya Porque creemos, aleluya, gloria al Señor Desde un principio hemos creído Y seguiremos creyendo, gloria a Dios Que hemos sido llamados para ver la gloria de Dios Seguiremos creyendo desde un principio Que no nos ha llamado hombre Que el que nos ha llamado se llama el Rey de Reyes Y Señor de Señores Y como él nos ha llamado no dejamos de interceder Como él nos ha llamado la obra no se detiene Como él nos ha llamado seguimos adorando Como él nos ha llamado seguimos clamando No me ha llamado hombre Me ha llamado Jehová de los ejércitos Aleluya, gloria a Dios Para interceder por tu vida Para interceder por tu familia Para interceder por tu casa Bendito y alabado sea su nombre Porque a través de la radio A través del Facebook A través de, aleluya, de las plataformas Donde estamos transmitiendo Allí se va a mover el poder de Dios Ahí se va a meter la gloria de Dios Aleluya en esta mañana En el nombre de Jesús de Nazaret Padre glorifíquese Padre glorifíquese Espíritu Santo Ministre la vida Espíritu Santo Pasese Espíritu Santo Derrame de su poder Espíritu Santo Derrame de su presencia Espíritu Santo Ministre la vida Espíritu Santo Ahora por el poder de su palabra Oh, sendaraba Sojalaba En el nombre de Jesús de Nazaret Allá donde está Dios mío Amado esa mujer Allá donde está ese varón Allá donde está ese hombre Clamando En la cama En un cuarto En una habitación En una sala En una cocina En la sojalaba No importa En el trabajo A donde se encuentre En este momento Padre amado Venimos orando Venimos intercediendo Oh, la gloria de Dios se mueve La gloria de Dios se mueve La gloria de Dios se mueve En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Venimos intercediendo en este momento Venimos orando en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Reprendemos al diablo Reprendemos todas las perturbaciones Reprendemos todas las distracciones Ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret Ahora mismo hay miles de personas Padre amado Que están siendo Padre amado Diagnosticados con cáncer Que están siendo diagnosticados con enfermedades terminales Padre amado Oh, poderoso Dios Aleluya En mil Padre amado En distintas partes del mundo Hay personas Dios mío amado Que están siendo desahuciados por los médicos Hay personas que el médico le está diciendo Mira, tú no tienes cura Mira, tu enfermedad ya está tan avanzada Que no le hallamos una solución Aleluya Pero el poder del Espíritu Santo se va a derramar Él sí tiene las soluciones Ese poder cambia Ese poder transforma Ese poder sana Ese poder salva Aleluya Bendito sea su nombre Declaramos Padre amado La sanidad Allá Dios mío eterno En los Estados Unidos En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Venimos clamando en esta hora Señor amado Allá en los Estados Unidos Padre amado De donde nos escribieron en esta mañana De donde nos han escribido Padre amado Una mujer Señor amado En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Hermana levanta tus manos En esta mañana Yo declaro Que han estado atando tu familia Yo declaro Que han estado oprimiendo tu matrimonio En el nombre de Jesús De Nazaret Ahora se rompen por el poder De la palabra de Dios Ahora se rompen En el nombre de Jesús Se rompen esas cadenas Que han estado atando tu familia Tus hijos En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Se derriban los planes Del diablo En contra de tu familia Aleluya Aleluya Mi alma Quítose a su nombre Levanta tus manos Hermana Y donde estás en esta hora Levanta tus manos Allá donde te encuentras Hermana Usted que me escribió Levanta tus manos Hermana Levanta tus manos La unción del Espíritu Santo Desciende La unción del Espíritu Santo Desciende Aleluya Gloria a Dios Hija Te dice Señor Tus peticiones Están siendo escuchadas Tus oraciones Han subido Amas Ojalá Mi alma Alaba su nombre Padre amado En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Levanta tus manos Hermana Aleluya En el nombre de Jesús Reciba 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 la presencia De Dios Reciba La llenura Del Espíritu Santo En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Se suelta Se suelta toda atadura Del diablo Se suelta toda opresión Del diablo En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Todo plan del diablo Para que Aleluya Para que se destruya Tu familia Para que se destruya Tu matrimonio Ahora Esos planes Esos planes del diablo Los consumimos En el nombre de Jesús De Nazaret Y los ponemos inoperante Bendito y alabado Sea su nombre Padre eterno Los ponemos inoperante Esos planes Aleluya Gloria al Señor Aleluya La Biblia dice Gloria a Dios Aleluya Padre amado Que no tenemos lucha Contra sangre Ni carne Los demonios Quieren destruir Al hombre Los demonios Quieren destruir A la mujer Los demonios Quieren destruir La familia Los hogares Los matrimonios Que hagan pleitos Disensiones Y cuantas cosas más Aleluya Pero el poder de Dios Viene para consumir La obra del diablo El poder de Dios Viene para consumir La obra de Satanás En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Y declaramos Que allá donde estás Hermana A la distancia No te conozco No te llamas En realidad Pero allí donde estás Aleluya Gloria a Dios Reciba En el nombre De Jesús De Nazaret Aleluya Padre amado Ahí donde tú Te encuentras Hermana Está siendo Ministrada Por el poder De Dios En Daraba Está siendo Ministrada Por el poder De Dios Bendito Y alabado De tu esposo En el nombre Mi hermana Te ha desamparado Dios Dios es tu pronto Auxilio Dios es tu socorro Dios es tu alma Dios es tu aliento Dios es tu fortaleza Está puesta en Dios Él librará tu casa Él librará tu familia Él librará tu matrimonio La gloria de Dios Allá Allá Dios mío Pero que me importa a mí Que se ponga incómodo el diablo Que me importa a mí Aleluya Gloria a Dios Mi alma Gloria a Dios Yo lo que sé Es que mi Redentor Está vivo Señores Y que si tú te encuentras En el polvo De allí Te va a levantar El Señor Se va a despertar El poder de Dios Para con tu vida Bendito Y alabado Sea su nombre Oh Gloria a Dios Aleluya 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 Padre amado Gloria al Señor Señor Oh en el nombre de Jesús Declaramos bendición Padre amado Hay personas Dios amado Que están clamando Por un trabajo Están orando Por un trabajo Señor amado Provéale Dios mío eterno Provéale Padre amado Puertas abiertas Para que ellos trabajen Pero que también Dios mío amado No se olviden Aleluya De ti Que no se olviden Padre amado Aleluya Que tú eres El proveedor Y que tú das Aleluya Gloria a Dios Hay poder de Jesús Pero que tú también Puedes quitar Así que Padre amado Hay personas Que están orando Por un trabajo Mi hermano El Señor Te va a bendecir Con ese trabajo Pero no te sueltes Del oración No te sueltes Del clamor Aleluya Gloria a Dios Mi alma Mi alma La gloria De Dios Aleluya Mi alma Bendice Su nombre Yo le puedo decir En este momento Mil cosas Aleluya Que Dios Lo va a bendecir Que Dios Lo va a prosperar Y que esto Y que el otro Mi alma La gloria A Dios Sabe que dice La Biblia Gloria a Dios Aleluya Deleítate A sí mismo En Jehová Y el concederá Las peticiones De tus corazones La Biblia A mi me enseña Que para yo Recibir algo Lindo De parte de Dios Que para yo Ser beneficiado Aleluya Por Dios Primero tengo Que deleitarme Aleluya Así que Adore a Dios Deleítese en Dios No se frustre No se fatigue No se desespere Adore a papá Adore al Rey De Reyes Y Señor De Señores Que tarde O que temprano Las puertas Se van a abrir En el nombre De Jesús De la seré bendito Y alabado Sea su nombre Padre Eterno Gloria al Señor A lo Dios Le bendiga A lo Dios Le bendiga Por Amadeo Moreno Hermano ¿Por quien dice Hermana? Por Amadeo Moreno Mi papá De Jairo Mabel Moreno Mabel Moreno Dolores Los Huesos Vamos a orar Hermana En esta hora Vamos a orar En el nombre De Jesús Padre Amado Venimos orando En este momento Señor Allá donde está Mi hermana Dios mío Que nos viene Llamando Señor Amado Que está un poco Mara en la señal Pero en el nombre De Jesús Oramos Allí Dios mío Por la petición Todo dolor En los huesos Padre Amado Venimos en este momento Dios Amado Reprendiendo Reprendiendo Declaramos Esa sanidad Declaramos Declaramos Que esos huesos Se restauran Declaramos Que esos tendones Se restauran En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Por el poder De la palabra Por la llaga De Cristo Está sano En esta hora En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Está sano Padre Amado Libre Está limpio Está sano Huesos Dios mío Señor Huesos Completamente Padre Amado Oh Dios mío Señor Como nuevos Padre Amado Tendones Como nuevos Señor En el nombre De Jesús La dolencia Su palabra Dice Que usted Da fuerza Alcanzado Y que multiplica La fuerza Aquel que no Tiene ninguna Sean espirituales Y físicas Usted las multiplica Padre Amado En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Bendito Y alabado Sea su nombre Dios eterno Oh Rey De Reyes Y Señor De Señores En esta hora Seguimos orando Padre Amado Glorifique Ese Dios Eterno Allá donde Se encuentra Padre Amado Mi hermana Consuelo En el nombre De Jesús De Nazaret Glorifique Ese Navidad Y mi hermana Y en San Miguel De Chachagua Venimos orando En esta hora Para que su presencia Sea llegando Venimos orando En esta hora Para que su Espíritu Santo Sea ministrando Allí Dios mío Donde está mi hermana Allí Dios mío Eterno Donde ella se encuentra En la casa De mi hermana Padre Amado Aleluya Gloria a Dios A como llegó El Espíritu Santo A la casa De Cornelio Así también Padre Amado Llegue a la casa De mi hermana Ahí donde ella se encuentra Señor Amado Oh Gloria a Dios Yo creo que también Padre Amado Sus oraciones Padre Amado Y sus ofrendas Oh mi alma Alaba la gloria La gloria a Dios Han subido A la presencia De Dios En el nombre De Jesús De Nazaret Bendito y alabado Sea tu nombre Está la gloria Que cayó Allá Dios amado En la casa De Cornelio Aleluya Que allí Dios mío Aquella casa Tembló Mi alma Alaba su nombre Padre Eterno Hay poder En la sangre De Cristo Señor Glorifíquese En esta vallana En el nombre De Jesús De Nazaret Rompa toda cadena Padre Amado Mi hermana Dios mío Señor Va a ver Dios amado Aleluya Ese milagro Con sus ojos Padre Eterno Chica malaba Sendalabe En el nombre De Jesús De Nazaret Derrame De su poder Dios amado Allí Dios eterno Donde ella se encuentra Derrame De su Espíritu Santo Padre Amado Allí Dios mío Señor Eterno Padre Amado Quite toda ceguera Padre Amado De sus hijos Quite toda ceguera Padre Amado Aleluya Gloria a Dios Que solamente Dios amado Está conduciéndoles Padre Amado Allí Dios mío A las dos personas Por las que mi hermana Nos pidió El diablo Padre Amado Los quiere llevar Al borde De la muerte De la locura De la desesperación Pero en el nombre De Jesús de Nazaret Reprendemos A esos demonios En el nombre De Jesús de Nazaret Padre Amado Ahora mismo Dios mío Rompemos con todas Maldiciones Ahora mismo Rompemos con toda Atadura En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Seguimos orando En esta hora Seguimos intercediendo En esta hora Porque el poder Porque el poder de Dios Se está derramando Aleluya El poder de Dios Se está derramando Aleluya Bendito sea su nombre Padre Eterno Oh Gloria a Dios No se canse No se canse De adorar No se canse De clamar No se canse De interceder No se canse De glorificar Su nombre No se canse De adorar Al Señor Aleluya 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 Que su poder Es real Que su poder Es real Gloria a Dios Aleluya Por eso Gloria a Dios Aleluya Aquel mago Le quería comprar Gloria a Dios Aleluya A Pedro Oh Gloria a Dios El poder Del Espíritu Santo Pero Pedro Le dijo Que perezca contigo Tu dinero Y tú que perezca Gloria a Dios Porque veo Aleluya Que en amargura En yel de amargura Está tu alma Gloria a Dios Aleluya Oh y es que el poder De Dios Es grande Aleluya Aquel hombre Dice su palabra Padre Amado Que quería Dios mío Eterno Gloria a Dios Comprar este poder Tan grande Ese poder Tan poderoso Esa unción Poderosa Y es que en la unción Del Espíritu Santo Aleluya Restaura Sanda Levanta Convierte Mi alma Lava su nombre Hay poder En la sangre De Cristo Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Yo no entiendo Por qué los brujos Los satanistas Siguen confundidos Y perdidos Allá con el diablo Si el poder de Cristo Es un poder inigualable El poder del Espíritu Santo Es un poder inigualable Que ni el diablo Ni los demonios Ni su ejército Ni nadie Puede compararse Con el poder de Dios A través de su Espíritu Santo Bendito y alabado Sea su nombre Por eso le adoramos Por eso le glorificamos Le exaltamos Y aunque se levante Los demonios Y aunque se levante Quien se levante Seguiremos Anunciando la palabra Seguiremos Intercediendo Hay personas Que están siendo Libertadas Hay personas Que han recibido El milagro A través de los ayunos A través de las oraciones Gloria a Dios Aleluya Y la honra Y la gloria Sea para Dios Aleluya A mi alma Alaba la gloria Del Señor En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Padre Amado Oh Gloria a Dios Levanta tus manos En esta mañana Levanta tus manos En esta mañana Y adora al Señor Levanta tus manos En esta mañana Gloria a Dios Y ofrece a Dios Sacrificio de alabanza Levanta tus manos En esta mañana Y adora su nombre Adora su nombre Oh Aleluya Son los tiempos Iglesia Pueblo de Dios Son los tiempos De adorar Son los tiempos De exaltar Su nombre Son los tiempos De acercarse A Él Más que nunca Aleluya Gloria al Señor En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Son los tiempos De glorificarle Son los tiempos De rendirnos A sus pies Son los tiempos De aleluya Gloria al Señor Son los tiempos De humillarnos Son los tiempos De estar a cuentas Con el Señor No son los tiempos De estar descuidados No son los tiempos De estar con la vista Puesta en esta tierra En esta tierra En lo terrenal No son los tiempos De estar materializados No son los tiempos De estar conformados No son los tiempos Aleluya De estar amañados Acostumbrados A una vida fácil Son los tiempos Son los tiempos De estar buscando A Dios Más que nunca Son los tiempos De estar cerca Del trono Aleluya En las oraciones Oh gloria a Dios Aleluya Porque Él viene Gloria a Dios Aleluya Él viene Gloria a Dios Bendito Y alabado sea Su nombre Oh gloria a Dios Aleluya La trompeta Está a punto De sonar La trompeta Está a punto De ser sonada Y la iglesia Que esté preparada Y el hombre Que esté preparado Y la mujer Que esté preparada Va a viajar Con Cristo Por eso Gloria a Dios Aleluya Entienda mi hermano Que estos son los tiempos De adorar Estos son los tiempos De clamar Estos no son los tiempos De estar viendo Quien canta Quien ama Yo Estos son los tiempos De estar viendo A la hermana Y a la hermana Estos son los tiempos De glorificarle Son los tiempos De saltarle Son los tiempos De decirle Señor amado Aquí está mi alma En tu presencia Aleluya Oh mi alma Le adora Señor amado Mi alma Le glorifica Mi alma Le exalta Rey de reyes Y Señor De señores Venimos orando Padre amado Aleluya Oh gloria a Dios Oramos por Keling Allá Dios mío Señor En donde se encuentra En España Padre amado Dice Y ore por mi hijo Moisés Martínez Para que Dios Me lo cuide Gloria a Dios Y me lo aparte Del vicio Cigarro Y licor Yo tengo la fe En su hijo Subido Aleluya Aleluya Gloria a Dios Y si sus oraciones Han subido A la presencia De Dios Tardio que temprano Va a venir La bendición De Dios Va a venir La respuesta De Dios Va a venir Aleluya El resultado Créame hermana Mi alma Mi alma Mi alma le alaba Señor amado Mi alma le glorifica Padre eterno Hay poder Reprendemos Que está pasando Por un momento difícil Levante sus manos En esta hora Usted que está enfermo Vamos a orar Por aquel que está enfermo Aquel que está en su casa Enfermo Aquel que está pasando Momentos difíciles Levante sus manos Vamos a estar orando También Viene Aleluya Por mi hermana Gloria a Dios Aleluya Martita Ramos En el nombre de Jesús Vamos a estar orando También por ella Padre amado Para que usted sea Dándole fuerza Dándole fortaleza Padre amado En estos momentos De dificultades En estos momentos Padre amado Donde lo mejor Su fe está siendo probada Señor amado Aleluya Pero yo sé Que usted le dará La victoria Padre amado Yo sé que usted Le dará la victoria A mi hermana Padre amado Aleluya Y aunque se levante El diablo Y aunque el diablo Se levante Para dañar Para destruir Lo material Padre amado Mi hermana Seguirá firme Creyendo Aleluya En un Dios Que restaura En un Dios Que devuelve Al ciento por uno Aleluya Gloria a Dios Dice la Biblia Que Jock Había perdido todo Y el Señor Le devolvió el doble Le devolvió multiplicado Aleluya Gloria a Dios Mi hermana Martita No importa Cuanto usted Haga perdido Gloria a Dios Aleluya La alabá O sea su nombre Crea que el Señor Va a devolver Esa bendición Multiplicada En el nombre De Jesús De Nazaret Mi alma Alaba su nombre Aleluya Gloria a Dios Bendito sea El nombre De Jesús De Nazaret Oh Padre Oh Padre amado Venimos orando Por aquel Que esté en el hogar Aquel que se encuentra Allá Dios Mío En un hospital Aquel que esté Escuchando la radio En un hospital Está escuchándonos A través del Facebook A través de las plataformas Padre amado A través de Escuchando la radio Aquel que nos va a escuchar En YouTube También Padre amado Glorifique Ese poderoso Dios Levanta tus manos En esta hora Levanta tus manos En esta hora En el nombre de Jesús Levante sus manos Usted que le duele La espalda Usted que le duele La cabeza Usted que tiene Problemas en los riñones Usted que tiene Ácido úrico Azúcar en la sangre Leucemia Gastritis Usted que esté En este momento A lo mejor En una silla de rueda Usted que en este momento Está allí Aleluya Pasando por un Momento difícil En su vida Oh Gloria a Dios Aleluya Vamos a orar En el nombre Poderoso de Jesús De Nazaret Active ese hermano Yo quiero gente De fe En esta hora Que levante Sus manos Creyendo que el Señor Le va a sanar Creyendo que el Señor Le va a sanar Usted no cese de decir Estoy sano Usted no cese de decir Me está sanando El Señor Usted no cese de decir Aleluya Señor Yo sé que lo estás haciendo Estoy libre Aleluya Mediante estas oraciones Su oración va a ser Señor Lo estás haciendo Aleluya Mediante yo estoy orando Mientras yo estoy orando Por su necesidad Mientras yo estoy orando Por su Aleluya Por su enfermedad Yo la reprendo Desde ya En el nombre de Jesús De Nazaret Mientras yo esté Clamando hermano A favor de sus peticiones A favor de su necesidad Usted lo que va a hacer Es decir Señor Yo sé que lo estás haciendo Señor Gracias por lo que estás haciendo Señor Yo sé que usted está sanándome Señor Señor si usted Usted lo está haciendo Que esa sea su oración Aleluya Gloria a Dios En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Bendito y alabado Sea su nombre Rey de reyes Señor y Señor Señor de señores Aleluya En el nombre de Jesús De Nazaret Vamos Vamos orando En esta hora Vamos clamando En esta hora Vamos a orar En esta hora Aleluya Hermano Es el Señor El que va a hacer El milagro Es el Espíritu Santo Que se va a derramar Aleluya Gloria a Dios Yo voy a orar Al que puede sanar Yo voy a orar Al que puede hacer El milagro Aleluya Gloria a Dios Hay poder en la sangre Pero sabe una cosa Yo creo Que Él se va a glorificar Yo creo Que Él se va a derramar Yo creo Que Él lo va a hacer Yo creo Que Él va a hacer algo Yo creo Que no estamos acá Por casualidad Yo creo Que no estamos Al frente de esta radio Y al frente de este micrófono Por casualidad Yo creo Que su poder Se va a derramar Y se seguirá derramando De una manera abundante Aleluya Gloria a Dios En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Espíritu Santo En esta hora Yo vengo orando Por las personas Que ya están clamando Las personas Que ya están confirmando Y diciendo Señor Lo estás haciendo En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Amado Usted llevó Todas las enfermedades Usted llevó Los dolores Enfermedades Padre Amado Cautivos En la cruz del Calvario Padre Amado Allí murió todo Padre Amado En el nombre De Jesús De Nazaret Bendito y alamado Sea su nombre Padre Amado En esta hora Venimos Venimos intercediendo Padre Amado Allí donde se encuentra Ese varón Esa mujer Ese joven Ese niño En el nombre De Jesús De Nazaret Padre Amado En el nombre De Jesús Ama Sojalaba Bendito y alabado Sea su nombre Padre Eterno Yo hago una oración Señor Amado En esta hora Para que usted Se glorifique Ahora que el nombre De Jesús Reciba Reciba sanidad Padre Amado Opere milagro Opere liberaciones Opere sanidad En ese cuerpo Opere sanidad En esa garganta Opere sanidad En esa vida En el nombre Poderoso De Jesús Bendito sea su nombre Allí Dios Amado Glorifíquese Allí derrame De su presencia En el nombre De Jesús Espíritu Santo Empiece a sanar Espíritu Santo Empiece a pasear Su mano Empiece a pasear Su mano Empiece a soplar Padre Amado Sobre allí Dios Amado Las casas Espíritu de los cuatro vientos Empiece a soplar Ahora Espíritu de Dios Empiece a soplar Ahora Espíritu Santo De Dios Ahora Espíritu Santo De Dios Sople Allí sobre ese cuerpo Allí sobre ese riñón Allí sobre esa vida Padre Amado Allí sobre esos pulmones En el nombre de Jesús Sobre esa cabeza Sobre esas rodillas Sobre ese cuerpo En el nombre de Jesús De Nazaret Sobre esa enfermedad Sobre el tumor Sobre el quíster Oario Allí Dios Amado Sobre la hernia Gastritis Leucemia Anemia profunda En que el nombre de Jesús Sopla Allí sobre el Espíritu Santo Por el poder de su palabra Ahora Ahora Se va la enfermedad Ahora se va Se va Se va Vamos Diga Yo sé que lo estás haciendo Ahora se va Se va Se va la enfermedad En que el nombre de Jesús Por su llaga Está sano Por su llaga Usted está sano 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 Por la llaga del cordero Por la llaga del Cristo Hay sanidad Por la llaga del Cristo Hay liberaciones Por la llaga del Cristo Hay sanidad Por la llaga del Cristo Se va la enfermedad En que el nombre de Jesús Se va la enfermedad En que el nombre de Jesús Se va la enfermedad En que el nombre de Jesús Bendito sea su nombre El nombre de Jesús Es la Señor En el nombre poderoso de Jesús De Nazaret Yo creo Yo creo Dios amado Aleluya Que esos testimonios Padre amado Van a ser de bendición En el nombre de Jesús De Nazaret Gracias por lo que usted ha hecho Señor amado Solamente Dios muy amado Declaramos la palabra Señora Como lo hemos hecho siempre Padre amado En su nombre En el nombre poderoso De Jesús De Nazaret Venimos orando En esta hora Padre amado Venimos orando Por mi hermana Marlene González Padre amado Oramos por la vida Del hermano Dios mío Pastor Carlos Huerta Y en Managua La vida de mi hermana Marlene González Y de su esposo Padre amado Aleluya Gloria al Señor Por su esposo Luis Reyes Venimos orando También Padre amado Allá en Managua Señor Glorifíquese Allí derrame De su presencia Allí derrame De su poder En esta vida En la vida De mi hermana Marlene En la vida De su esposo Allá en Managua Padre amado Una mujer Dios amado Aleluya Padre eterno Gloria al Señor Que no se ha rendido Ante nada Que no se ha rendido Dios mío Amado Ante la crítica Que no se ha rendido Padre amado Ante Dios mío Señor amado Oh Padre eterno Gloria a Dios Lo que el diablo Ha dicho Una mujer Que ha permanecido Fiel Creyendo Padre amado Aleluya Gloria a Dios Que usted Que usted Dios mío Da la recompensa En el nombre De Jesús De Nazaret Yo reprendo Todo lo que se levanta En contra de tu vida Mi hermana Yo reprendo Al diablo Reprendo Todo gigante Que quiera Aplacarte Todo gigante Que quiera De tenerte Toda mano Negativa Toda mano Usurpadora Toda mano Del diablo Maligna Ahora mismo En el nombre De Jesús De Nazaret La reprendemos Padre amado Por el poder De su palabra Declaramos Padre amado Que mi hermana Dios mío Eterno Oh gloria Dios está llenándose Del Espíritu Santo En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Se llena Del Espíritu Santo Se llena De autoridad Reciba autoridad Mi hermana Reciba autoridad En esta hora Reciba fuerza En esta hora Fuerza de lo alto Bendito sea El nombre De Jesús De Nazaret Padre eterno Olamos por su esposo Dios amado El esposo De mi hermana Marlene Y a Dios mío En el nombre De Jesús De Nazaret Padre amado Yo no conozco Señor amado A este varón Yo no sé Dios mío Amado Aleluya Gloria a Dios De la vida De Él Padre amado Mi alma Alaba su nombre Padre amado Pero yo siento Que hay una necesidad Dios mío Amado Allí Dios eterno En el nombre De Jesús De Nazaret Oh bendito sea Su nombre Padre amado Ahora Espíritu Santo De Dios Levanto mi mano Y las extiendo Padre amado Hasta allá Donde Él se encuentra Señor amado Ahora en el nombre De Jesús De Nazaret Padre amado Se consume Toda obra Maligna En el nombre De Jesús De Nazaret Se consume Ahora mismo Toda obra Maligna En el nombre De Jesús De Nazaret Habría amado En el nombre De Jesús El diablo Dios mío Es astuto El diablo Aprovecha La mínima Oportunidad Dios amado Si un tantito Nos descuidamos El diablo Aprovecha Al máximo Para querernos Dañar Para querernos Desacreditar Para querernos Destruir Pero en el nombre De Jesús De Nazaret Padre amado Todo lo que el diablo Quiera hacer Y haya querido hacer Ahora mismo Se cancela En el nombre De Jesús De Nazaret Y que mis hermanos Reciban fuerza Y fortaleza Bendecimos la vida El pastor También Padre amado En el nombre De Jesús Llénelo cada día De más autoridad Ayúdenlo cada día A seguir predicando La palabra Allí en Managua Donde hay tantas Necesidades Donde hay tantas Dios mío Amado Aleluya Gloria a Dios Gente Dios mío Señor Que está allí Dios mío Amado Oh gloria a Dios Padre eterno Y que el diablo Está Dios mío Amado Allí Dios mío Señor Queriendo meterse Está dañando Está destruyendo A tantas personas Pero ahí está ese varón Dios mío Amado Intercediendo Por las noches Por las madrugadas En el nombre En el nombre de Jesús Padre amado Padre amado En ese punto En esa esquina Padre amado En ese rincón Donde él se aparta El diablo Tienda su mano Padre amado Allá en Villanueva Padre amado Allá Dios mío En San Jacinto Allá Dios mío Señor En Ventilla Padre amado Mi hermana Que me llamó Ahora Dios mío Temprano Padre amado Mi hermana Santos Santos Lucía Centeno En el nombre de Jesús Hermana En esta hora Levanta tus manos Que yo voy a orar Por tu vida En esta hora En el nombre de Jesús De Nazaret Oh mi alma Bendice Padre amado Su nombre Yo le presento La vida de mi hermana Padre amado Que nos llamó Pidiendo oraciones En un momento De desesperación Se encuentra ella Padre amado Oh gloria a Dios Aleluya Padre eterno Allí Dios mío Amado En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Padre eterno Restaure Señor amado Todo problema De enfermedad Toda presión Alta Presión baja Se va ahora mismo Se estabilice En el nombre De Jesús De Nazaret Padre amado Oh gloria a Dios Aleluya Toda opresión Del diablo Toda opresión Del enemigo Todo dardo Satánico Ahora mismo Padre amado Se consume Desaparece En el nombre De Jesús De Nazaret Padre amado Y que mi hermana Dios mío Reciba Señor amado Ese alivio Esa tranquilidad Y ese gozo Señor eterno En el nombre De Jesús Ahora Padre amado En el nombre De Jesús Ministre con poder Y gloria Padre eterno Aleluya Gloria a Dios Declaramos Declaramos la sanidad En su cuerpo Declaramos Que ella Dios mío Señor Va a respirar Tranquilamente En el nombre Poderoso De Jesús Porque creemos En el poder De Dios Que sana Que no importa Donde esté La persona Padre amado Allí Dios mío Llega a su poder Allí llega Su Espíritu Santo Padre amado Porque usted Es omnisciente Omnipotente Omnipresente Padre amado Todo lo ve Todo lo sabe Todo lo conoce Señor amado En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Bendito Y alabado Sea su nombre Padre amado Derrame De su presencia Derrame De sus bendiciones Aleluya Padre amado Ministre Padre los hogares Mire por los pastores Señor amado Bendiga a los pastores Padre eterno Oh gloria a Dios Aleluya Que están cada día Padre amado Predicando la palabra Mire por los pastores Que están Dios mío Amado Allí Dios mío Señores Allí Dios mío Encerrados En sus habitaciones Clamando Por las noches Por las madrugadas Mire Dios mío Por esos varones Que se han esforzado Y que no se han conformado A este siglo Si no Dios mío Amado Que han Dios mío Entendido Padre amado Aleluya Gloria al Señor Que vale la pena Sufrir Que vale la pena Luchar Que vale la pena Batallar Mire por esos pastores Padre amado Que han entendido Que estamos en tiempo De guerra Oh gloria a Dios Aleluya Bendito y alabado No sea su nombre Padre eterno Glorifíquese Padre amado En la vida De esos ministros Glorifíquese En la vida Padre amado De las familias Pastorales En el nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Glorifíquese En la vida De aquellos hermanos Que andan Dios mío Predicando Su palabra En la vida De los misioneros Que andan En otros países Muchos de ellos Arriesgando su vida Pero lo hacen Con valor Pero lo hacen Con valentía Padre eterno Aleluya Gloria al Señor Porque ellos Han entendido Padre amado Gloria a Dios Aleluya Oh gloria a Dios Aleluya eterno Que como dijo El apóstol Pablo Gloria a Dios Para mí El vivir es Cristo Y el morir es ganancia Pero Dios mío Amado Aleluya Ellos no se detienen De predicar Ellos no se detienen De hablarle A las almas perdidas Oh gloria a Dios Aleluya En el nombre Poderoso de Jesús Bendiga Padre A los misioneros Allá Dios mío En República Dominicana Allá Dios mío Padre eterno En Puerto Rico Allá Dios mío En el Chile Perú En Haití Oh en República Dios mío Señor Aleluya Allá Dios mío En Honduras Padre amado Allá Dios mío En Estados Unidos En el nombre De Jesús de Nazaret Allá Dios mío Señor En Inglaterra Allá en España Allá en Israel A donde andan Estos varones Padre amado Anunciando la palabra Dios eterno Allí glorifíquese En sus vidas Padre amado Y que su Espíritu Santo Sea con ellos Todo el tiempo Señor En el nombre De Jesús De Nazaret Oh muchas gracias Padre amado En el nombre De Jesús Gracias Padre amado Hemos orado En esta hora Hemos clamado Este momento Dios amado En el nombre Poderoso De Jesús Muchas gracias Espíritu Santo De Dios Aleluya Gloria al Señor Gloria a Dios Aleluya Santo 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 Gloria al Señor Así que mis hermanos Dios me los bendiga Estamos ya A las 11 de la mañana Estamos a las 11 en la mañana Gloria al Señor Con 26 minutos Dios bendiga a todas las personas Que hermano Nos han estado acompañando En este tiempo de oración Dios bendiga la vida De cada oyente Hermano Estamos en el ayuno De hoy Martes en radio Poder y milagro Dios bendiga a usted Que por primera vez Nos escucha Usted que por primera vez Nos está viendo A lo mejor A través del Facebook Usted que por primera vez Nos está viendo O nos está escuchando A través de Seno Radio Usted que está siendo Bendecido a través de radio Poder y milagro Que el Señor Me lo bendiga Somos radio Poder y milagro Un ministerio de radio Cristian hermano Donde estamos anunciando La palabra del Señor Donde estamos orando Intercediendo Clamando al Señor Por hermano El pueblo Por hermano Aquel que está abatido Por aquel que está angustiado Por aquel que está Al borde de la muerte De la desesperación Ahí estamos llegando A lo mejor Hay alguna persona Que el diablo Le está En este momento Queriendo quitar la vida Pero Allí hermano Dios nos permite Llegar con una palabra De salvaciones Y el Señor Reprende a la muerte Al diablo Y esa persona Es restaurada Por el poder de Dios Dios me lo bendiga De una manera grande Y muy especial A usted que nos está viendo Allí verdad Por acá estaba viendo Los comentarios Y los hermanos Que están conectados Pero se me apagó El celular hermano Así que Dios bendiga su vida Si usted se encuentra En los Estados Unidos Dios me lo bendiga Si usted está en España Dios me lo bendiga Si está acá en Nicaragua También Dios me lo bendiga En el país que esté A donde Dios lo tenga Ahí sea el Señor Glorificándose en su vida Y ahí sea usted también Gloria a Dios Adorando al Rey de Reyes Y Señor de Señores No se olvide Gloria a Dios Aleluya Que todo Todo Aleluya Es pasajero Que todo Todo Lo que está Bajo esta tierra Gloria a Dios Es pasajero Todo lo material Va a perecer Pero Usted y yo Tenemos una alma Tenemos que darle cuenta Al Señor Y tenemos que estar Preparados Esa alma Tiene que estar limpia Tiene que estar Sana Sin contaminación Sin amargura Sin pecado Sin nada Para que podamos Gloria a Dios En aquel día Adorarle Glorificarle Verle tal Y como es Él Gloria a Dios Entonces mi hermano Dios me lo bendiga Si usted está en los Estados Unidos No se olvide del Señor Hermano Yo he visto algunas personas Gloria a Dios Aleluya Que están allá Pero Los he visto Que se han alejado De la presencia de Dios Que se han Gloria a Dios Completo Que se han vuelto Unas personas Completamente Hermano Vacías Donde no vemos Los frutos Que otros tiempos Mirábamos en ellos Pero Allá de cada uno ¿Verdad? Eso está en cada uno De cada persona En cada uno De ustedes Está verdad Gloria a Dios Pero hermano De manera de consejo Yo le digo Hermano Preocúpese ¿Me escuchó? Preocúpese Usted que está Ya fuera del país Preocúpese Por su vida espiritual Así como Se preocupa Por ganar Esos Dolaritos También Preocúpese Por su vida espiritual Así como Le gusta Ver los Dolaritos En su mano En su mano Y que Le cuesta Ganárselos Así también Preocúpese Por ver el fuego Del Espíritu Santo También En su vida Y la unción De Dios Así Preocúpese También Aleluya Gloria al Señor Preocúpese Por su vida espiritual No ve que estamos En los últimos tiempos Que el diablo No le vaya a meter Una mala idea Estamos en los últimos tiempos Y está bueno Gloria a Dios Aleluya Que usted aproveche El tiempo Está bueno Que tiene la oportunidad De estar en un país De oportunidades Pero está bueno También Que usted busque A Dios No se aleje De la presencia De Dios No se aparte Del Señor Aleluya No se olvide De que el Señor También necesita Gloria a Dios Aleluya Que usted En aquel día Esté allá Sentado También En la mesa En las calles De oro Allá En el Gloria a Dios En las bodas Del Cordero No se olvide Mi estimado hermano Usted que salió De acá De nuestra tierra Nicaragüense Usted que salió De Nicaragua Y que hoy Se encuentra Allá En otros países Gloria a Dios Por usted Porque el Señor Lo guardó Y lo llevó Con bien Bendito sea Dios Por eso Pero no se nos vaya A olvidar hermano De que el Rey De Reyes Está en todos Los lugares De la tierra Sus ojos También están En los Estados Unidos También Gloria a Dios Aleluya Él está allá También allá Él puede azotar También allá Él puede castigar Por eso Usted mi hermano No se aleje De la presencia De Dios Porque le pueden venir Terribles consecuencias A su vida Gloria a Dios Aleluya Por eso Usted que está allá Mejor manténgase allí Humilladito Buscando de Dios Aleluya Que Dios Me lo bendiga Poderosamente A usted Que está allá Bendiciones Saludos hermano Y sea Lleno del Espíritu Santo Que Dios Bendiga su vida Su trabajo Su familia Y todo lo que usted Emprenda Gloria a Dios Aleluya Que sea de bendición Pero no nos olvidemos De aquel Que está arriba Gloria a Dios Aleluya Que está a punto Gloria a Dios Aleluya De darle El toque A la trompeta Gloria a Dios Bendito sea su nombre Así que mis hermanos Dios me lo bendiga Usted que me está Uyendo En esta hora Gloria a Dios Le saluda el hermano Ledwin Josué Que Dios bendiga su vida Gracias por escucharnos Vamos por acá Para los que están allí En la transmisión Vamos a salir Fuera del aire Vamos en este momento A cortar ahí La transmisión Gloria a Dios Aleluya Y seguimos por acá Mi hermano En otro tiempo De clamor Así que por acá Esto hermano Está que empieza Son las 11 con 33 minutos Seguimos avanzando Gloria a Dios Aleluya Porque El Espíritu Santo De Dios Se va a seguir glorificando De una manera Poderosa Así que Dios Me lo bendiga Estamos ahí pendiente Entonces Con una transmisión más Y con un periodo Programa de oración más Bendiciones para su vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!